Hola a mi canal y hoy vamos a jugar lo que sería el modo historia del DLC 6 de Dragon Ball Z Nover 2 Esperemos que les guste, porque empezamos bravo, no? Bien, empezamos con lo que sería la primera misión Una estupidez sinceramente, pero Se puede Bien, estoy con mil dios de la destrucción, como siempre Estoy en el báculo sagrado de Wizz No está mal, eh? Vamos a ver, a ver que me toca Bien, a mi viene la cinemática, uy, ya le empezaron a dar golpe a esta gente, por favor Son unos cracks, a ver Fu también es un crack, ahí como se aparece y empieza a atacar Y no, no, no está Wizz, está Fu Pobrecito, a ver, que es un crack este tipo, sinceramente es el mejor Bueno, a ver, vamos a empezar Ah, bueno, otra cinemática más, a ver Yo veo bastante bien almo de historia, creo que me lo dejen grabar completo es una buena opción, eh Bueno, parece que Se nos viene bien brava, ¿no? Bueno, empezamos con la primera misión Otra campaña temporal, derrota a todos los enemigos Estamos en el báculo Sagrado de Wizz Escenario no jugable en el modo batalla Así que olvídense que este escenario sea jugable, ¿no? Ojalá lo pongan en buena utilización O para pagar, ¿no? Pero no cae Bueno, sinceramente esto es muy fácil, ¿no? Bueno, y ya me hizo traer el pedazo de napa, ¿está? Pero, eh Es un buen tipo, sinceramente Es un crack, ahora cuando vean los próximos episodios Van a ver que es un buen tipo, sí Ay, Dios mío, por favor Vamos a ver esto Ay, como siempre Como siempre Como se lucha Y luchando de la mejor manera Y lo más pro posible, ¿sí? Bien, a ver Ahora Otra vez se nos pone Otra que se tiene mal Díganlo, es probable La primera vez que lo juego, señores Bueno Bueno A ese que ahora Quiere que lo ayudemos A ver, no sé en qué Porque este tipo Es medio También medio raro Es medio bipolar Eh Va a hacer los cambios Pero también Quiere que lo ayudemos No sé cómo A ver Ahora me tengo que apretar contra Goku y a Vegeta A ver Qué más A un Teletubbie En la próxima Porque sinceramente Es complicado Bueno, a ver Ahora vamos a acabar a Vegeta Yo espero que estén disponibles Para los compañeros Porque sinceramente Ni siquiera estuvieron En eso No me gusta Como pego a mi persona Sinceramente Es un crack También Tiene la transformación Super Saiyan Blue Bueno, aunque ya hemos visto En videos anteriores Que lo hemos conseguido Así que Vamos a lanzar Este Vegeta es muy spam, eh Bueno, parece que llegó a un límite Así que Tengo que ir a por Goku A ver si No, no, a ver Bueno, vamos por Goku directamente Porque si no No sé qué dificultad está esto Creo que máxima o mínima No sé cómo es Porque creo que estoy jugando en modo normal En modo simple Pero es muy fácil, digamos Va a pasar esto A ver ahora que viene Ya supongo que viene un Teletubbies No, no creo A ver, pero Ya supongo que seguro viene un Teletubbies Ahí vamos Estoy cargando Con carga máxima como siempre Mi sponsor oficial O sea, la carga máxima Mi sponsor oficial para obtener kill Muy rápido y muy fácil No, mentira A ver Ahí se van a transformar Tenemos que... Ah, bueno Super Saiyan 4 A ver, ¿qué me estás cargando? De esta también lo mismo A ver Eh... O sea, Super Saiyan 4 Yo no lo veo mal, eh Pero no sé por qué Porque tú se tienen que transformar en Super Saiyan Jim Blue, ¿no? Si ahora este Saiyan no está disponible Que me da odio Porque escribían que era un escenario extra ¿Y dónde está? Faltaba esto ¿Dónde está ese escenario? A ver, me pueden decir Póndame en los comentarios A ver dónde está el escenario extra que pusieron Yo creo que más engaño que buena cosa, ¿no? Lo que sí Un personaje que, bueno Que es parte del modo historia O sea, nos convierte en nuestro compañero Después voy a mostrar en otro video Cuando... En otro... En un video aparte Para que lo vean, ¿no? Eh... Nada más comento eso O sea, yo ya jugué el modo historia Esto lo está pregrabado Como siempre, señores Siempre tenemos videos pregrabados Pero... Siempre... También subimos videos Diarios, ¿no? Este es un video que ya le habrá Otra vez a hacer Y por eso te voy a dar Un video muy historia Pero... Eh... Es una cosa... Grande, ¿no? Después voy a hacer un spameo De quién es Es alguien que conocemos Alguien muy bueno Eh... Un tipazo Porque sinceramente Eh... El mejor, digamos Vamos a hacerla... La técnica definitiva A ver si... No, era broma No está pregrabado Estamos grabando justo Como siempre Pero sí Un... He visto ahí Por YouTube Que había más cosas O Vados A ver Eh... Vados No sé qué está haciendo Vados acá Pero... Creo que No va a lograr nada Muy poca vida Sinceramente Yo creo que eran más fáciles Ah, bueno... Ah... Muy bien, eso es lo que yo quería, ahí vamos a romper guardia nomás, ahí vamos, vamos a lanzar la definitiva que es la bomba de DLSS, Android 13, el DLSS 5, de lástima como fue yo ese ataque, si no ya se hubiera ganado, vamos a terminar con esto y listo. Bueno señores, terminamos la primera batalla, o sea, muy fácil, no está pregrabado, es mentira, o sea, pero he visto ahí por ahí que hay un partner, o sea, un compañerito nuevo que después lo voy a mostrar en un próximo video, así que en un próximo video sería cuando terminemos la serie, porque justamente que se me hace todo el mundo de historia va a que se desbloquee, así que después yo voy a mostrarlo, si? Me he enterado de un rumorcito según un suscriptor que lo desbloqueó, entonces, es alguien que conocemos, pero no tanto, no se crean, eh, bien, veamos, bien, dice que absorbió la grieta y bla 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 bla, eso es lo que siempre dice Fu, pero después van a ver que parece medio traidor, si más quiere descubrirme no sé de qué, es un crack, sinceramente. Creo que este fue uno de los mejores personajes que pusieron, el más crack de toda la serie, pero no supera a Goku, claro, no, no supera a Mirati no Goku, pero lo dejo como que es un crack, es uno de los mejores. Ahí vi el dios de la destrucción, como el traje de Chamba, yo creo que un poco de vehículo, ahora se va Fu y la Kaioshin del tiempo se queda un poco enojada por, eh, bueno, ah, bueno, eh, eh, ¿cómo caminó el, el, el Kaioshin anciano? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Tiene 150 años de edad, por lo menos, parecía que tenía una, una papa en las bolas, ¿no? No, no, literal, para no decir cada palabra más, es, vamos a ver, ya, ya me, me entenderán, ¿no? Parece que es muy, muy bueno esto, eh, esto está muy bravo, vamos a ver lo que puede ocurrir en el próximo episodio, que la verdad va a estar bastante bien. Yo no he, ni siquiera he jugado la primera parte, este, el primer capítulo, vamos grabando por capítulo y los voy subiendo, ¿sí? O sea, cuando yo termine la serie, termino el modo historia y tengo a todos. Pero, como les digo, ya hay un rumor de un compañero nuevo y unos cajes especiales que andan por ahí en Condon City, pero no voy a dar, eh, detalle alguno. Bueno, parece que se nos hizo la gorda y terminamos la primera misión del modo historia, sí, sí. Historia adicional, dice, elige el peor de los super guerreros y qué sé yo, y bueno, parece que hay un modo historia de parte de Fugue y hay que continuar, ¿no? Después lo continuamos. Hasta el próximo video, señores, espero que les haya gustado, denle like, compártanlo, como siempre, continuaremos en un próximo episodio, como siempre, lo dejo acá en esta parte de la batalla, hasta el próximo video, señores, adiós. Adiós.